¡Suscríbete al canal! 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 Arriba, 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 arriba Arriba, 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 eso se hizo Que se bailan todos y se quedan en la sala Chupa, Chupita, Chupa, Chupita Que no quede mierda, que no quede mierda Tuvo esa barra Música Sama que saca-sama que saca-sama que saca-sama que saca. Sol, 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 sol… Alrima, alrima,叔ia. Alrima, alrima, lo 마cerá, alrima, prolísimo lo reto. ¡Continuamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A la reina de casa, Daniel! ¡Muchísimas gracias! ¡A la reina de casa! ¡A la reina de casa! ¡De acá! ¡Loðmá! Vas, lo hay que traiga por al final ¡Vamos a peinarse, a peinarse! ¡Vamos a ir piso, Sábado! No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada, porque no quiere concederse con la mamada. No hay un caucho que será el primo mal de nada. No hay un caucho que será el primo mal de nada. No me voy a llorar, no me voy a llorar No me voy a llorar con aquel amor Ella fingió a decir que me amaba No me voy a llorar Que mi corazón fuera de dolor Ha sido reaccionado El tiempo hoy no cambió Y no se pago en mis zapatos En nuestro camino Y aunque la quise dejar Yo no me voy a llorar No me voy a llorar No se haré feliz también No me voy a llorar Y volverás a pasar No me voy a llorar 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 Y será diferente Si el mundo se puede volver a empezar Y será diferente Si el mundo se puede volver a empezar ¡Upa! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, Ignacia! ¡Gracias! ¡Es el corte de San Rodion! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡El saludo a la gente de Gran Pimpero! ¡Ahora la gente de Mino Rojo! El día que yo me muera Me entierro bajo la cama Yo no pude conocerlo Al famoso patelana ¡Ahora la gente! ¡Sienta la gente! ¡Gracias! Bueno, muy buenas noches a toda la gente que te dio a visitar acá A compartir, a estar bailando, ¿no es cierto? Y lo realizamos con mi señor, así que Un millón de gracias a todos los ausenios que me vinieron a acompañar Y a los músicos, un aplauso Un aplauso les voy a pedir para los músicos Gracias a los cargillísimos, gracias a Emilio, a Marcelito Edgar también Pero seguimos, no se vayan, seguimos bailando hasta las 10 Así que tenemos el permiso de la autoridad, así que viesen tranquilos Podemos seguir compartiendo más música, así que felicitaciones a los chicos Un agradecimiento total, de corazón, de todas mis familias Y a seguir disfrutando de esta hermosa bailanda Gracias gente, gracias a todos El aplauso, el aplauso para Carlito, para su familia Sí, porque feliz en la Provenza Vamos a ver, sí, para todos los románticos, sí Estos temitas, sí ¡Como dice, Chamiro! ¡Para bailar, para un pelazo, carito!